¡Suscríbete al canal! ¡Bomba! ¡Suscríbete al canal! ¡A mí me gusta la época navideña! Y empezamos con esos aires navideños en la Navidad más larga del mundo. En Puerto Rico tenemos Navidad desde Hación de Gracia hasta las fiestas de la calle San Sebastián. O sea que aquí sí que se celebra la Navidad. Y comenzamos con un número de tantos donde ha grabado nuestro invitado. Tenemos hoy una persona que hemos compartido por muchos años. Nos sentimos bien contentos de conocerlo por su entrega, su dedicación. Son 30 años de trayectoria musical y yo recuerdo llamarlo a su casa a las 8 de la mañana y estar practicando. Y llamarlo a las 2 y estar practicando también y no salir porque estaba practicando. Viene de una familia de personas que han estado investigando muy profundamente géneros puertorriqueños. Especialmente géneros como La Bomba. Y además es un virtuoso de la música, del tambor. Sin más preámbulos, quiero presentar a un hermano del alma y muy querido, Víctor Emanuele Nath, el mejor conocido como Vitito. Sí señor, buenos días Pablo y buenos días a todo el público radioescucha que nos escucha y que probablemente también nos van a ver. Estamos al día con la tecnología y para mí es un verdadero placer que en esta mañana se me haya hecho la invitación para estar aquí y compartir nuestra experiencia, la experiencia que hemos tenido a través del tiempo. Pues mira Vitito, que bueno que estás con nosotros y estábamos escuchando para iniciar una pieza de un disco muy bueno de Omar Santiago, que es trovador y tiene el grupo, la organización Decimanía. Exactamente, ese es el hombre Decimanía, muchacho. Decimanía, que está en todo el mundo. Lo queremos mucho y saludos a él y ahorita vamos a hablar de todas estas producciones donde tú has estado y grabaciones, documentales, pero siempre hacemos algo con los invitados. Ajá, les hacemos una pregunta inicial. ¿Cómo definen bomba puertorriqueña? Wow, ¿cómo definir bomba? Hay tantas cosas que podríamos decir de la bomba y buscar una definición tal vez de este género musical, cuando hablamos de un género musical, pues puede ser un poco complejo porque estamos hablando del folclor, la cultura de un pueblo que está aquí involucrado. Pero tratando de darle algún tipo de conceptualización o definición a esta palabra, este género musical, yo definiría la bomba como la expresión más original tal vez y o pura de la idiosincrasia puertorriqueña. Qué maravilloso. Así es que yo definiría la bomba. ¿Por qué? Porque cuando nos adentramos en la investigación de estos géneros, los géneros de música autóctona puertorriqueña, encontramos que la bomba es el género musical más antiguo autóctono puertorriqueño. Por lo tal, es el más cerca que está de ese proceso de sincretismo o fusión de razas, y más que la fusión de razas, porque a veces hablamos mucho, ah, la fusión de razas. Entonces, ahí estamos circunscribiéndonos más al aspecto genético del asunto, más que una fusión de razas, fue una fusión de culturas lo que ocurrió. Y entonces, encontramos que el género de la bomba es el más cercano a cuando ese proceso de fusión de culturas fue consumado. Y luego de ver esta definición que viene de todas estas experiencias que has tenido, y la gente dice, ¿cómo? Vitito lleva 30 años, pero si Vitito es un nene. Sí, sí, sí. De hecho, sí soy un nene. Es un nene con experiencia. Claro, claro, claro. Pues, siempre nos preguntamos, ¿cómo fue ese primer contacto con la bomba? O sea, ¿cómo es que Vitito descubre la bomba? Bien interesante la historia, ¿verdad? Porque, obviamente, si uno va a hablar de su historia personal, pues podría estar uno, ¿verdad? Hablando muchísimo tiempo. Pero, básicamente, yo comienzo a tener contacto directo con la bomba a través de mi hermano Jorge Emanuele. O sea, que tenemos que poner en contexto que tú eres, ustedes son tres hermanos. Correcto. Y tus hermanos son gemelos, o sea que es interesante de por sí. Yo, ¿verdad? La gente en el ambiente nos conocen como los hermanos Emanuele, ¿verdad? Cuando se habla de los hermanos juntos, ¿verdad? Y mis dos hermanos, ¿verdad? Que son gemelos, ellos me llevan una cantidad de años razonable. Ellos sí son mayores. Son mayores que yo. Son mayores que yo. Saludo a ellos. Claro que sí, saludo a Jorge y a José, que nos deben estar escuchando. Pues, mi hermano Jorge es el que comienza a adentrarse en la investigación del género de la bomba. Y surge de una forma muy peculiar. Él bailaba Electro Boogie, el Break Dance, ¿tú me entiendes? Y todo este tipo de... Que eso es interesantísimo, como ese cambio. Claro, claro. Entonces, él comienza porque se le acerca una persona interesada en hacer un concepto de fusión con el baile de Electro Boogie y el Break Dance con la bomba. Mira, qué interesante. Y entonces, pues ahí es igual el momento en el que Jorge empieza a tener contacto con el género de forma directa, ¿verdad? Y luego, pues, diré por qué digo de forma directa. O sea, que había una forma indirecta que es más directa que la directa, pero entenderán más adelante. Muy bien. Y entonces, de ahí comienza, después de ese proyecto, ese acercamiento que le hicieron para hacer este proyecto, o este experimento, por así decirlo, Jorge comienza a inquietarse. Mira, ¿sabes qué es esto? Se da cuenta de que, ¿por qué yo no conocía esto? Sí, tal vez lo habíamos visto, lo habíamos escuchado. ¿Por lo que me pasó a mí? Lo habíamos visto y escuchado, pero no nos habíamos adentrado. ¿Qué está pasando aquí, tú sabes? Pero qué rico es esto. Exactamente. Y entonces, eventualmente, comienza y forma parte de una agrupación como tal. Eventualmente, comienza sus propias investigaciones acerca del género y hace su agrupación. Y es en este proceso que yo, como buen hermano menor, que veo a mis hermanos mayores haciendo algo, que es lo que hacen los hermanitos siempre. Imitarlos, tú siempre estás detrás de ellos. Y tratarles de agradarlos para que te den, mira, para que andes conmigo. Yo también, mira, llévame. De hecho, que ellos siempre decían, papi, mira, llévate este para allá que está aquí molestando, tú sabes. Mira eso. Sí, 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 tú sabes. ¿Sabes cómo son las dinámicas entre los hermanos mayores? Yo soy menor también. Ah, tú me entiendes. Tú me entiendes. Y mi hermana también bailaba el estrogui. O sea que, yo te entiendo. Ok, perfecto. Pues, básicamente, ahí es que yo comienzo a tener contacto con el género. Contrario, probablemente, a lo que mucha gente piensa, yo comienzo bailando. Sí, que la gente no sabe. Todo el mundo te ve en el tambor y... La mayoría de la gente que me conoce hoy día, pues, lo que han visto es ya, pues, un bitito desarrollado, evolucionado y lo que hago actualmente o por lo que me conocen actualmente. Con el motor en el tambor, ¿verdad? Eso es lo que piensas. Bueno, hay mucha gente que... Hay muchas teorías y mucha gente piensa que hay un motorcito adentro del tambor que es el que lo hace sonar, tú sabes. Pues, pero no, no es un... No hay motor, no hay motor. Es mucha práctica. Bueno. Pues, yo comienzo bailando. Qué interesante. Yo comienzo bailando. Como les dije, imitando a mi hermano. Yo veía que mi hermano se ponía alrededor... Sabes que en las salas, por lo regular, hay una mesa de centro. La mesa, la mesa, la mesa. La típica mesa. Entonces, yo veía a mi hermano como, siento, no sé yo, como una especie de carrerita hacia atrás alrededor de la mesa. Y yo, ¡ah, yo quiero jugar también! Y yo me... Sí, lo veía como un juego. Para mí era un juego. Y yo no sabía que yo lo que estaba era aprendiendo a bailar bomba. Y entonces, comienzo en el baile. Eventualmente, entonces, es que comienzo a tocar. Empiezo en la percusión. Empecé tocando güiro en la plena. De hecho, una distinción probablemente de como a lo mejor funciona un poco la cosa ahora. Y como era antes, el que tocaba bomba, tocaba plena. ¿Me entiendes? Y el que tocaba plena, tocaba bomba. Porque antes los grupos, no sé si te acuerdas, que antes siempre... Y todavía pasa. Grupos de bomba y plena. Que eso es uno de los factores, ¿verdad? De varios. Claro. Por los que las personas piensan que los dos géneros son iguales. Que son lo mismo y no saben que son dos géneros distintos. Claro. Que son iguales, lo mismo. O que como que uno tiene que ir... Con el otro. En conjunto con el otro. Que obviamente tienen su relación. Claro que la tienen. Pero podrías hacer uno u el otro. Correcto. Pero son dos géneros separados. De hecho, como yo siempre digo, la bomba y la plena son como las comillas o los paréntesis de la cultura. Porque la bomba es el más antiguo y la plena es el más joven. Claro. Entonces, entre medio tendríamos la danza y la música campesina. La droga y todo. Exactamente. Entonces, pues, yo comienzo tocando güiro, haciendo corito. Coro. ¿Tú me entiendes? Haciendo pasito básico y coro y bailando. Que haciendo coro es que uno se va familiarizando con las canciones. Con las canciones, con la música. La melodía. Con las melodías, el género, los ritmos. ¿Entiendes? Entonces, pasé por un proceso, antes de comenzar a tocar barril, toqué maraca, toqué cuá. Pasé por un proceso de... Como era antes, que uno iba por pasos, cuá. Claro. Cuá, ¿llegaste a tocarlo arrodillado? Arrodilladito. Arrodilladito, ¿verdad? Maraca, y luego buleador y luego primo. Correcto. Y esto no es sencillamente, hay mucha gente que dice, no, pues eso era changuerías de viejo. Pero realmente se puede ver como una changuería de viejo, pero hay un sistema hasta cierto punto. Y hay una razón, ¿verdad? Y es que cada una de esas destrezas que a veces las personas lo ven como que, ah, sí, eso está ahí acompañando. O sea, eso es como que a veces la gente lo menosprece un poco. Y si supieran que si tú no dominas esas destrezas primero, no vas a poder entonces dominar las otras destrezas que son un poquito más complicadas y elaboradas a nivel musical hablando. Y yo pasé por todo ese proceso. Eso es algo bien importante, especialmente con el desarrollo de las escuelas de bombas. Que tenemos ahora una proliferación de escuelas de bombas. O sea que es bien interesante. Vamos a una pausa, pero regresamos aquí arrepicando con Vitito Emanuele. Eso es así. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo. Donde escucharás lo que necesitas. Y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias, datos, predicciones, entrevistas y más. En El añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. Dos miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. La vía al crecimiento es un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad. La vía al crecimiento es un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad. Y continuamos en Repicando, en Bonita Radio. Escúchanos desde cualquier parte del mundo. Hoy, en el primer programa del 2016, iniciando un nuevo ciclo en esta segunda temporada de Repicando. Y tenemos como invitado a Víctor Emanuele Natter, mejor conocido como Vitito Emanuele. Y estamos aquí conversando de sus inicios en La Bomba. Y veníamos escuchando una pieza que fue grabada en el disco de Yuvaire. Correcto. Que Héctor Calderón fue el invitado de la pasada edición del último programa del 2015. Eso es así. Y ahí escuchamos algo que te ha hecho famoso, los solos en el tambor. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Estamos hablando de que uno debe pasar por ciertas etapas antes de llegar a tocar el primo o subidor. Y el tocador de primo debe ser una persona que domine plenamente ese instrumento por el significado que tiene el primo en La Bomba. Claro, definitivamente hay que pasar por un proceso. Hay muchas personas que llegan al género, entonces ya te ven ejecutando de una forma. Y es como que yo quiero hacer eso. Y eso está fantástico, pero debes entender que nada es de la noche a la mañana. Cuando tú ves un tocador de primo que está ejecutando a cierto nivel, créeme que eso le tomó muchos años y tiempo de práctica para llegar a eso. Y uno, a veces, uno tiene mucho deseo, mucho ímpetu de aprender y de llegar a algo, pero tenemos que entender que todo conlleva un proceso y que hay que pasar por ese debido proceso, ¿verdad? Para que entonces cuando lleguemos a eso que queríamos, no tengamos laguna. Que es el asunto, porque hay muchas personas que yo los he visto que a lo mejor brincan etapas, ¿verdad? Y entonces... Pero los generales del mundo quieren tocar primo a la primera y no quieren tocar maraca, cuá y bulea. Sí, sí, como que quieren, tú sabes, ya no, de cero a cien en cinco segundos, tú sabes. O como conversábamos con algunos artesanos, por ejemplo, Jorge Martínez me dice que la gente llega allí y le dice, yo quiero un tambor que suene como el de Vitito. Eh, a rayo. O como el de Maya, o como el de Yunito. Sí, sí. Y él le dice, espérate, o sea, o un pandero que suene como el de Vitito Mato, ¿entiendes? Y él le dice, espérate, espérate, yo te hago el instrumento y tú puedes ser igual el de Rafi Falú, pero para que suene como el de Rafi Falú, tú tienes que practicar lo que ha practicado Rafi Falú. Claro, claro, claro. O Vitito, o Maya, o Héctor Calderón, o los ejecutantes que ya están consumados. Eso es como dice el refrán, ¿verdad? No es la flecha, es el indio. Es la cosa, es la cosa. Obviamente, un buen instrumento. Ayuda. Claro que sí, te va a ayudar. Tú debes tener un buen instrumento, ¿verdad? Para ejecutar, pero realmente es el tiempo que tú le dediques a ese instrumento, a la ejecución, al aprendizaje de técnicas y de ese conocimiento que es el que te va a ayudar a tú ejecutar a cierto nivel. Así que establecido está que es sumamente importante pasar por el proceso de práctica constante, continua y de conocer ese instrumento a plenitud. Claro que sí. Ahí dentro de eso, ¿verdad? Obviamente entra la individualidad de cada persona y hay personas que tienen unas habilidades naturales diferentes tal vez a las que tienen otros, ¿verdad? Pero eso no quita de que pasar por ese proceso y de que el estudio y el tiempo que tú inviertas es súper importante. No importa la habilidad natural que tú tengas, porque hay muchas personas que quieren depender de esa habilidad, de su talento, pero habilidad, destreza, sin conocimiento. Sí, te va a quedar como dijiste, te va a quedar cojo. Va a haber lagunas ahí, porque podrás tener una habilidad, pero entonces si no tienes el conocimiento que es el que te da el norte de cómo tú vas a emplear la habilidad que tienes, de nada te sirve. Y Vitito, te pregunto, luego de que estás ahí en ese proceso de aprendizaje con tus hermanos, ¿cómo es que comienza a desarrollarse la carrera profesional de Vitito en los distintos grupos que ha participado? Y los mismos que has estado con tus hermanos. Claro que sí. Comienzo en el grupo Raíces Eternas de mi hermano Jorge Manuel y ahí es cuando me empiezo a desarrollar. ¿Y quiénes estaban ahí en esa etapa de comienzos de Raíces Eternas donde tú estás involucrado? Raíces Eternas, wow. Me estás tirando para atrás, tú sabes. Sí, sí. Acuérdate que para nosotros es algo cotidiano, ¿verdad? Porque vivimos esa época, pero ahora hay una fanaticada terrible que está conociendo a través de este programa mucha información. Así que es importante entonces. Mira, así abuelo de pájaro, de personas que todavía hoy en día están por ahí, como quien dice. Pululando. Sí. No son muchos porque hay muchas de esas personas que yo recuerdo, y recuerda que yo era un niño. Digo, eso fue en los otros días. Un poco más niño, un poco más niño. Pero, por ejemplo, Elia Cortés, que hoy en día tiene su... Que tiene una escuela en Río Piedra. Tiene una escuela en Tamborígua, ¿verdad? Tamborígua. Elia Cortés estuvo ahí. Obviamente, mis dos hermanos, Jorge y José. Que en aquel momento Elia era esposa de Jorge. Sí. En aquel momento. Correcto. Y entonces, Edgar Salamán. Edgar Salamán, que está todavía por ahí haciendo... Edgar Salamán todavía está al bandazo por ahí. Hay gente que no lo conocen, pero Edgar es uno, un tocador de la abierta, de Jaguardia. Sí. Del barrio de bomba. Su hija está en la UPR Carolina y va a coger la clase de bomba que estamos ofreciendo allá, así que estoy feliz. Sí, sí, sí. Y siempre hay dos o tres personas que están por ahí todavía, de esa agrupación que yo recuerdo, Raíces Eternas, de ese primer grupo, porque, ¿verdad? Siempre pasa por etapas. Distintas etapas. Correcto. De personas que entran y salen y demás, pero... Ah, Alexis. Alexis, que es el... Alexis Rivera. Sí. De Piñones, Puerto Rico. Alexis está por ahí todavía. Sandra, Sandra también fue parte de Raíces Eternas. Sandra estuvo a cargo de la... muchas veces de la delegación de Carolina en el Encuentro de Tambores y ambos estuvieron en plenibón. Exactamente. Así que sí, por ahí hay unas cuantas personas que compartimos ese tiempo en Raíces Eternas. Qué interesante. Sí, sí, sí. Entonces, ya yo te diría, yo comencé en Raíces Eternas a los 12 años de edad y yo te diría que ya a los 15 años yo estaba tocando con la mayoría de los grupos de bombas alrededor de la isla, yo tocaba con ellos. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver qué grupos estaban allá cuando tú tenías 15 años. Pues mira, participé en Plenibón. Plenibón de Norma Salazar que falleció y fue un grupo que servía de puente para muchos proyectos. Así que yo creo que ahí nos encontramos muchas personas en Plenibón. Llegamos a participar juntos e incluso en diferentes tiempos porque hay personas, muchas de esas personas que pasaron por el grupo, pero no coincidimos en el momento. Claro. En ese momento yo estaba con mis hermanos, con la misma Elia, recuerdo a Ángela Noval que siempre ha sido... Ángela Noval que escudero de Norma y ha sido uno de los que se quedó a cargo del Encuentro de Tambores, María en él y otros. Correcto. Y hay muchos de los compañeros que han participado en otros tiempos de esas agrupaciones que tal vez no habíamos coincidido. Pero de los 15 años, 16, 17, 18 en adelante, muchos ballets folclóricos, los llamados ballets folclóricos, además de los grupos, porque en el tiempo que nosotros estábamos trabajando con esto de la cultura, había una distinción entre un grupo de bombas y los ballets folclóricos. ¿Cuál era esa distinción? Bueno, la distinción es básicamente que los ballets folclóricos hacen diversidad de estampas, ¿verdad? No solo de bombas, sino de bombas, de penas, de danzas, de músicas, de los distintos géneros. Correcto. Y entonces, ellos emplean técnicas del ballet, del jazz y de danza moderna, por ejemplo, cosas de movimiento corporal, con los bailes tradicionales. ¿Ok? Y entonces el elemento coreográfico también era, era y es todavía, porque todavía hay ballets folclóricos, era sumamente importante dentro de eso. Trabajan más la parte del escenario. Del escenario, correcto. Los grupos de bomba combinan el escenario también y otros tipos de espacios. Claro, pero entonces intentando de preservar más las técnicas de ejecución tradicionales, por así decirlo, ¿verdad? Los grupos no buscaban tanto lo que los ballets hacían, que era fusionar técnicas de baile de otros géneros con los bailes tradicionales. En los grupos de bomba como tal, los grupos de bomba y plena, intentábamos de mantener más esa esencia o esa cercanía a la raíz, tal vez, de lo conocido. Era más dentro de la tradición oral. Correcto, correcto. ¿Y ahí estuviste con quiénes más? Wow, con Guateque, Warionex, estuve con el grupo Calabó, de Marí Calabó. De Marí Ramos. De Marí Ramos, que cariñosamente todo el mundo le decía Marí Calabó. Marí Calabó porque adopta el nombre del grupo. Exactamente. Con Paracumbé, participé con la agrupación Paracumbé, del Emanuel Dufragne. Que ahí nos habló Héctor, que fue una experiencia maravillosa compartirla ahí con Emanuel Dufragne, con Nelly Lebrón. Y todas esas personas que estuvieron en el grupo. De hecho, ahí fue que yo conocí a Héctor Calabó. Ahí, desde ahí lo mencionó. Paracumbé, sí. Ahí este, nos está escuchando Yenitza, que es uno de esos fenómenos también, que ha estado con varios grupos y van absorbiendo las distintas sutilezas de los grupos de bomba. Correcto, correcto. Yenitza, un saludito a Yenitza, tremenda bailadora y tremendo ser humano. Y maestra. Maestra, eso es así, eso es así. ¿Y con quién más estuviste? Guau, es que la lista es interminable de las agrupaciones. Déjame ver si me acuerdo, porque me estás poniendo a acordarme de nombres. Yo me acuerdo de, no sé si tú te acuerdas de Ben Bayutú. Ben Bayutú de Gómez, de Juan Luis Gómez. Claro, que me acuerdo. Con... Todavía, Papo, su hijo es el fotógrafo de restauración cultural de nosotros. Era para allá. Sí. Con Guamanique, de Eduardo Calderón, que era un ballet folclórico. Eduardo, que se hizo doctor hace como tres años. Exactamente. Te digo, muchas, muchas, un sinnúmero de agrupaciones. Donde había bomba, ahí estaba yo. ¿Entiendes? Y de repente, Vitito, pasa un fenómeno interesante en los años 90, que ha calado bien hondo y ha traído mucho a la discusión de una transformación interesante en la bomba, y es el elemento de los bombazos. Y Héctor estuvo hablando de los bombazos que se hicieron en tu casa, y de todo esto. Nos gustaría que nos hablaras un poco de eso, y de cómo se da la faceta comercial de los bombazos que traen a otro escenario lo que es la bomba, que no es que no se hubiera hecho, pero es interesante la manera en que lo hace, y que logran establecer un concepto con eso. Así que, no se vaya a nadie, que regresamos aquí a Repicando, con Vitito Emanuele, en esto que está muy interesante la conversación sobre ese trabajo que él ha realizado en la bomba puertorriqueña. No se vaya a nadie, seguimos en Repicando. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico, voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No, 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 no. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet, que chavienda. Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet, con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Únete a Casa Protegida Julia de Burgos. A voces por las mujeres. El jueves 3 de diciembre a las 5 de la tarde, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico en San Juan, entonaremos el himno a la mujer trabajadora, como parte de la acción concertada con la campaña de las Naciones Unidas, 16 días de activismo contra la violencia de género. Ese día, voces de cientos de mujeres se unirán para exigir no más violencia. Compra la canción por cdbaby.com o iTunes. Así cooperas con la campaña y exiges no más violencia contra las mujeres y niñas. La mujer que trabaja hoy, ojos puestos en el porvenir. La mujer que trabaja hoy, ojos puestos en el porvenir. A mi abuelo lo trajeron, ahí en un barco negrero. Dicen que llegó en cadena, ay cómo sufrió ese negro. Y al llegar al nuevo mundo, tuvo que llevar familia. Mi abuela que era amantita, por eso yo canto así. El que no tiene dedica, tiene de mandinga. O el que tiene de mandinga. Tiene de mandinga. A mi abuelo lo trajeron. Tiene de mandinga. Hoy en un barco negrero. Tiene de mandinga. A mi tío compa y cindos, lo llevaron pa' la finca. A trabajar en el mundo, de una blanca buena moza. Ahora yo tengo una prima, que tiene en el pelo rubio. O claro, hay mucha bepa. Por eso yo canto así. El que no tiene dedica. Tiene de mandinga. O el que tiene de mandinga. Tiene de mandinga. Y tu abuela, ¿dónde está? Tiene de mandinga. Que si no es como el carabalí. Tiene de mandinga. ¡Ajá! El que no tiene dedica. O no tiene mandinga. Y seguimos aquí en Repicando, en su segunda temporada en Bonita Radio, compartiendo experiencias con Vitito Emanuel y Nater. y hablando de todas esas cosas que han pasado en 30 años y que han sido excelentes, han sido maravillosas. De hecho, Vitito, ahí veníamos de la pausa escuchando a Viento de Agua, Fruta Madura, un número donde grabaste también. Así que han sido muchas las experiencias que has tenido. 30 años. 30 años. Se dice fácil, pero son muchas cosas. Muchas experiencias. Y se han visto evoluciones. Definitivamente. De lo que está pasando en el siglo XXI versus lo que pasaba antes. Pero vamos a hacer esa trayectoria, esa cronología histórica. Claro. Háblanos del bombazo. Tanto del que se hacía en Marquesinas y todo eso, como ya la parte ya más comercial. Historia súper interesante porque, como estabas diciendo, marca, yo te diría un antes y un después de la forma en que yo lo veo. Esto surge como esta inquietud entre unos compañeros que estábamos participando en agrupaciones folclóricas. De hecho, antes, la persona que tocaba, cantaba o bailaba bomba era porque pertenecía a una agrupación. O sea, que la realidad que tenemos hoy día, que hay escuelas de baile donde se enseña a tocar, donde se enseña a bailar y todo este tipo de cosas, no era una realidad hace 30 años atrás. Era muy diferente. O sea, que la persona que aprendía a tocar, a cantar o a bailar bomba era porque iba a pertenecer a un grupo, porque no habían foros y sitios, lugares donde tú ir a escuchar, a bailar, como por ejemplo la gente que cogen clases de salsa, cogen sus clasecitas de salsa y entonces después van a los sitios donde están tocando salsa. Vamos a la plaza de Carolina. Correcto, a donde estén tocando música de salsa para ellos poder practicar lo aprendido. Correcto, eso no existía en el tiempo que yo comencé en esto porque no habían escuelas. De hecho, la única escuela formal que había era la escuelita de Modesto Cepeda en Playita. La única que existía. Que ahora tiene un centro, después del esfuerzo obviamente, un centro que enorgullece a los puertorriqueños. Claro que sí. Y entonces, en ese entonces, surge este inquietud y nosotros un día con uno de los compañeros, Yamil Ríos González. Frédéric Yamil. Frédéric Yamil, que compartíamos en la agrupación Paracumbe, que de hecho él fue quien me introdujo a la agrupación. En Paracumbe. En Paracumbe, correcto. Él cumplía año y el día, ese día de su cumpleaños. El famoso cumpleaños de Yamil. El famoso cumpleaños, sí, hay su, ¿verdad? Pero ese es el famoso cumpleaños de Yamil, que entonces nosotros vivíamos en jardines de country club. Él vivía muy cerca de la casa de mi mamá, que era donde yo vivía en ese entonces. Y entonces pues Yamil me dice, contra, estoy pensando como que juntarnos para tocar un poquito, qué sé yo, ¿sabes? Con la gente, porque esta dinámica de, como lo conocemos hoy, de los bombazos, no existía, como ya dije. Eso no se daba. Tú tocabas en una tarima. Ayer escuchaba a los estudiantes de la Escuela de los Gigantes, de la bomba que tenemos ahí en Carolina, y fueron a Ocean Park a hacer un bombazo. Y yo miraba eso, ya arrancando el año, y uno dice, wow, antes no era así. Y ahora es como que ya, mira, mirita, un bombazo. Exactamente. Y que hay a veces simultáneos, aquí hay hormigueros, y ocurriendo en todas partes de la isla. En Burco, en Carolina, en hormigueros, en Mayagüez. Incluso pueden estar ocurriendo un mismo día. Y a ver público para todos. Correcto. Buen público en todos. Correcto. Guayama, en todos lados. Pues entonces, Yamil me hace decir, contra, sí, estaría chévere. Y entonces nosotros empezamos a fantasear porque nosotros éramos jóvenes que sí estábamos metidos en lo de la cultura, y sí había como esta intriga, esta pasión, y este ímpetu que teníamos de aprender. La fiebre. La fiebre, sí. Y a la misma vez, pues, fíjate, éramos, yo diría, estábamos un poco más adelantados, tal vez, de la edad que teníamos, porque teníamos esta madurez y esta conciencia. ¿Cuántos años tenían, más o menos? Te estoy hablando de 16, tal vez, porque si mal no recuerdo, eso fue en el 93. 93. En el 93. Yo tenía 16 y Yamil tenía 18 años. O sea, iba a cumplir sus 18 años. Y entonces, nosotros contrastaríamos a Chévere. Oye, yo dije, tremenda idea, mano, ¿sabes? Como revivir el tiempo de los bailes de bombas. Ese es otro detalle. No se le llamaba bombazo. La palabra bombazo no existía todavía. Era baile de bomba. Nosotros decíamos baile o toque de bomba, ¿me entiendes? Ah, sí, vamos a reunirnos a bombear, tú sabes. Pero todavía esa, como quien dice, la institución o la conceptualización de la palabra bombazo, utilizada por todo el mundo, no la había. Entonces, pues, fantástico. Entonces, hicimos, ah, llamamos unos cuantos de los compañeros que estábamos por ahí en el ambiente tocando con grupos folclóricos y nos reunimos en la casa de Yamil y ahí lo hicimos. Y quedó tan interesante. Estuvo Yanitza, mi hermano José, Ángel Luis Reyes, varias personas. Todo el mundo quería curarse, como uno dice. Calderón me parece que estuvo por ahí también. No éramos muchos los que ese día, porque era más bien como por motivo de la celebración del cumpleaños de Yamil y llamamos pues la gente más allegada. Un compartir. Pero bombeando. Con tambores. Exactamente. Y entonces vimos que se dio de una forma. La energía fluyó. Sí. Tan tremenda que nosotros dijimos, contra, esto podríamos seguir haciéndolo, pero entonces hacerlo un poco más grande, ¿verdad? Invitar a más gente. Invitar más personas y demás. Ah, contra, pues sí. Y pasaron los meses hasta que entonces decidimos comenzar a hacer estos toques de bomba y empezamos a llamar a más personas del ambiente. Compañeros que nosotros conocíamos, entre ellos, Pablo también estaba ahí en ese grupo de compañeros. Yo empecé en el 89 a conocer la bomba y en el 93 es que empiezo a explorar otras cosas. Yo no conocía más a ella de la familia Cepeda, porque era donde me dieron la oportunidad original. Y esas experiencias eran como que, ¡ay, rayos! ¿Y puedo bailar? Sí. Porque no tocaba. Claro. No, no. Hacer tres pasos, tres piquetes. Y que lo que teníamos de referencia era la tarima siempre, porque no lo hacíamos como realidad de pueblo, porque ya el género como realidad de pueblo no se estaba haciendo solo en Loíza, ha sido el único pueblo que ha mantenido... Siempre se ha mantenido todo el tiempo. Se ha mantenido viva. Lo que ellos llaman los bombazos comunitarios. Correcto. Y que se dan especialmente en unas fechas en el año y todo. Correcto. Y entonces, de ahí comenzamos a hacer una serie de bailes en casa de mi mamá, en Jardines de Country Club. O sea, que ustedes fueron los anfitriones ahí. Correcto. Como quien dice, los hermanos Emanuel y Nater, fuimos los anfitriones de esos primeros que fueron aproximadamente tres o cuatro bombazos que se hicieron ahí. ¿De eso hay grabación? Hay grabaciones de eso. Qué bien. Hay documentación de muchos de ellos, de algunos de ellos. Entonces, de ahí comienzan a unirse otras personas también. Entonces, todo el mundo como ve que la... Está tremendo esto, tú sabes. La ola sigue creciendo. Sí, la ola sigue creciendo. Porque entonces, la gente dice, wow, mira, esto es algo que no se estaba haciendo, no estaba ocurriendo, no estaba pasando. Siempre que tocábamos era, como quien dice, disfrazados de bomba, de una estampa de una época de la bomba, que es lo que hacemos en las agrupaciones, uniformados y demás. A de repente estar de una forma normal, impontánea. Con la ropa cotidiana. Con la ropa cotidiana. Que de hecho, eso es uno de los puntos que eventualmente nosotros atacamos como parte de este sistema o conjunto de elementos que estábamos buscando, de por qué tal vez el género no estaba más adelante, como decimos nosotros. A pesar de ser el más antiguo, no es el más adelante que estaba. Correcto. Y por qué no hay más personas interesadas en entrar al género, a conocer, a buscar, a ser parte de él. Y encontramos muchas cosas, ¿verdad? Pero dentro de la historia de los bailes de bomba, entonces luego comienzan a hacerse estos bailes y estos toques de bomba en otros sitios. Y ya los veía el vecino, los veía el amigo, invitaban a otras personas. Sí, aquel decía, mira. Y entonces, porque todos esos primeros fueron aproximadamente por espacio de un año, año y medio, en mi casa, en aquel entonces, que es la casa de mi mamá actualmente todavía. Y entonces, después de eso, entonces, ¿qué? Ah, mira, yo quiero hacer uno en casa. Ah, no, pero el próximo es en casa. Yo recuerdo haber ido a uno que me invitó Jenisa, y recuerdo haber ido a uno en la calle Calma, y así sencillamente en casa de Jesús. Correcto. Y en Modesto, recuerdo también. O sea, que se empezaron a involucrar también las personas que por lo general se pensaban como los precursores de la bomba. Primario, sí, en aquel momento los íconos. Los íconos, esa es la palabra. Del género. La primera vez que yo vi a Manuel Dufragne fue en uno de esos bombazos, que ahí fue como que, ah, él es Dufragne. Que tocó el primo. Sí, sí. Entonces, fue mucha la historia que ocurrió en ese tiempo, pero ese, el comienzo de ese movimiento, de algo que se convirtió en un movimiento prácticamente, fue ese. Y entonces, eso marcó, yo te diría, un antes y después en la bomba, porque después de esta serie de bailes de bomba, comenzamos a ver un auge, más gente interesada, mucha juventud, que era, que de hecho... Eso le da otra energía al asunto. Que de hecho, todas las personas que fuimos, ¿verdad? Los que comenzamos esto, éramos jóvenes, porque imagínate, yo tendría 16, 18, Héctor Calderón, todos nosotros, ¿me entiendes? Éramos jóvenes. O sea que, sin duda alguna, esto marca una etapa que va a atraer a otro tipo de público a lo que es la bomba y ver lo que está pasando hoy en día. Esa fue la génesis de, por decirlo de alguna forma, del tiempo de el bombazo y los bombazos, que podemos hablar de eso cuando... Ah, pues fíjate, vamos a, claro que sí, a hablar de eso y de también cómo llegas a Bomba Evolución, que es tu proyecto, tu bebé. Así que, no se vaya nadie, continuamos aquí con Víctor Emanuele Náter de Bomba Evolución en Repicando con Pablo Luis Rivera. No se vaya nadie en Bonita Radio. De Letras es... Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro el presidente y el gobernador, negro el abogado y negro el doctor, mi compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negra la azucena y negra la tiza, negra blanca nieves, negra volaliza, caray. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Y seguimos aquí en Repicando con Vitito Emanuel y hablando de muchos aspectos de su vida, del bombazo y vamos a hablar un poco sobre eso y cerrar con el tema de Bomba Evolución, que es un tema interesante. Y veníamos escuchando una canción que grabó en el disco de Barreto. Correcto. ¿Verdad que tuviste con Barreto? Barreto Suplena, sí. Barreto Suplena, que era el Barreto El Show. Barreto El Show, correcto. Porque tiene variedad en lo que está ejecutando. Eso es así. Y estábamos escuchando un tema de Roberto Anglero, Si Dios fuera negro. Si Dios fuera negro, sí. Que ha sido bien conocido y Barreto le dio un toque y tú grabaste ahí. Correcto. Yo estuve ahí ocho años participando con la agrupación de Barreto y ese es uno de los temas en Bomba que tuve la oportunidad de grabar. Qué maravilloso. O sea, que tú has grabado con... No, muchachos. Y cuando tú me pusiste a buscar yo encontré grabaciones. Manco Popular, Tito Mato. Sí, sí, sí. He hecho William Cepeda. William Cepeda, que lo vamos a tener aquí próximamente. Sí, sí. Muchas cosas que uno se da cuenta que al pasar de los años, pues... Qué rico ha sido. Uno ha trabajado, uno ha trabajado. Qué bueno. Y ese es lo que veníamos hablando del bombazo. ¿Qué pasó y cómo del bombazo llegas a hacer tu propia agrupación? Claro, pues mira, la palabra bombazo, muchas teorías y controversias con relación a esto. Pero básicamente, mi hermano José estaba dando unas clases en la escuela Arthur Murray. Arthur Murray, allí en el Museo Taller Africano en Miramar, de Tato Conrad. Y entonces ahí, mi hermano José decide hacer, de las clases que estaba dando de bomba, decide hacer una agrupación. Ya mi hermano Jorge y otras personas habíamos intentado de buscar un nombre para el correcto. Eso es difícil. Porque, por ejemplo, si tú dices, los rumberos decían, vamos para la esquina, para el rumbón. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros tenemos que buscar una palabra, tú sabes. Los pleneros iban para el plenazo. No, de hecho, de hecho, la palabra plenazo es, y los plenazos en sí surgen de la iniciativa de los bailes de bomba o de los bombazos. De cómo se daba el bombazo. Sí, sí, señor. Nada, entonces pues, la palabra que se decidió utilizar fue bombazo. Y entonces mi hermano hizo una agrupación que se llamaba El Bombazo de Puerto Rico. Claro, José. José Emanuel, exacto. Jorge había comenzado con su proyecto Raíces Eternas. Y entonces José, después de muchos años, entonces comienza con El Bombazo. Estaba dando las clases y de ahí decide hacer una agrupación de esas clases. De ahí sale, me recuerdo a Marién, Pipo, Iván François, Joel París, Irán Abrante. Un sinnúmero de personas que han seguido ahora. Que están pegados. Que están pegados por ahí con sus agrupaciones. Que salió, de ahí salió, son del Batey, Bataclan, Abrante, que estuvo un tiempo trabajando con Tego y ahora tiene su propio proyecto. A de Abrante, la tribu. Correcto. Y Marién, que tiene su escuela, Tambuyé. Pues muchas de esas personas salieron de las clases de Arthur Murray que estaba dando mi hermano José Emanueli. Y de la agrupación El Bombazo de Puerto Rico. Tú participaste en la agrupación El Bombazo. Claro. Yunito Febres también estuvo con... Nuno Calderón. Nuno. Un sinnúmero de personas que pasaron por la agrupación. José Antonio, que me enteré de otro día que se llama José Antonio Calderón. 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 Correcto. Pues entonces, mi hermano hace la agrupación, pero esta agrupación era una agrupación diferente a las agrupaciones que había en todos los grupos. Vilma Sastre trabajó también ahí. Sí, 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 sí. Mucha gente. El detalle era que todas las agrupaciones que había antes eran agrupaciones que utilizaban lo que nosotros hemos llamado, ¿verdad? Designado como la vestimenta tradicional de bomba, que realmente no era otra cosa sino... Los grupos lo que hicieron fue tomar una estampa específica de una época de la bomba y uniformarse con esa, ¿verdad? Porque es para efectos de espectáculo. Claro, era para la tarima. Es para la tarima. Y entonces se toma esto como... Y la formalidad también del escenario. Del escenario y demás y la uniformidad y todo. Pues se toma una etapa específica y digo una etapa específica porque la bomba tiene diferentes etapas. O sea, en la época de la esclavitud tal vez, cuando todavía no había sido abolida la esclavitud, ellos no se vestían como se visten las agrupaciones, así bien pomposo y todo ese tipo de cosas. O sea, que esto es de una época específica, seguro, después de abolida la esclavitud. Entonces se toma como modelo que todos los grupos utilizan, pero no dejaba de ser ropa. Esto no es un disfraz. O sea, tú no te disfrazas para bailar bomba. El bombazo tenía otro elemento que era... Correcto, que era utilizar ropa contemporánea, cotidiana. Y lo que usábamos, mahones, camisas. No teníamos... En ese entonces, las faldas que hoy en día son las faldas que se utilizan para bailar. Esas faldas se llamaban faldas de ensayos. Ah, correcto. Faldas de ensayos. Y nosotros usábamos las faldas de ensayos, las chicas, ¿verdad? Para el baile y nosotros, normal, t-shirt, mahones. Y venga, pitito, o sea que Jorge crea raíces eternas. José, el bombazo de Puerto Rico. Y obviamente todos colaboran. Claro. ¿Y cómo surge entonces Bomba Evolución? Bomba Evolución ya surge de todo ese proceso y toda esa evolución y desarrollo de todo eso que estaba ocurriendo. Como una inquietud mía, yo trabajaba con tantas agrupaciones y en esas agrupaciones... Que colaboraste, por ejemplo, con Restauración Cultural y... Claro que sí. Y estás todavía colaborando. Que dirige el doctor Pablo Luis Rivera. Ah, perdón, eres tú. Entonces, con muchas agrupaciones y pues gracias a Dios yo era muy solicitado siempre. Has tenido esa bendición para tocar porque no saben que bailas y cantas. Correcto. Y entonces, eventualmente surge la inquietud. Al principio no, porque yo decía, yo estoy trabajando con todo el mundo. Yo toco con todo el mundo, tú sabes. Y yo dije, eventualmente, yo, Contra, yo creo que ya es tiempo de que yo haga mi propio proyecto. Y eso fue ya en el 2008 aproximadamente, 2007, 2008. Que yo entonces decido tomar la rienda como líder, como quien dice, ¿verdad? Y comenzar a dirigir. Ya yo había participado como líder y director de los proyectos de otras personas que ya tenía la experiencia. Pero ahora voy a utilizar todo ese conocimiento para mis propios proyectos. ¿Y qué es lo que tiene de particular Bomba Evolución? Bomba Evolución, el mismo nombre de la agrupación lo dice. Estamos buscando siempre cómo desarrollar el género de la bomba. Como, pues, valga la redundancia, evolucionarlo musicalmente hablando. Cómo tal vez de una forma de ejecución más rústica que había antes. Ahora se ha ido refinando con técnicas de ejecución que le dan más dinamismo y más versatilidad. Otros sonidos. Otros sonidos. Yo mezclo sonidos, no necesariamente géneros, porque intentamos de mantener una esencia, ¿verdad? Tiene que estar la esencia del género. Evolución en la base de la bomba. Con la base, aguantadito del fundamento, porque pienso que es bien importante para que se dé un proceso de sana evolución, ¿verdad? Porque cualquier otra cosa que se haga puede ser llamado fusión, porque es una mezcla. Pero aquí, tratando de preservar ese fundamento, estamos tratando de llevar el género en su esencia a otro nivel más alto. Como hemos visto que muchos otros países y culturas lo han hecho. Vitito, sin duda alguna, hemos tenido un programa excelente hoy. Hemos conocido... Yo creo que se me queda dos o tres cosas. O sea que tienes que volver. Definitivamente. Yo creo que ha sido bien edificante el tenerte aquí en el primer programa del año. Eso es así. Así que tú vas a arrancar el ciclo de lo que vas a hacer Repicando en el 2016. Tremendo. Y yo sé que esto va a traer muchas curiosidades a las personas. Porque nos hablamos, por ejemplo, de tus viajes, de lo que has hecho, por ejemplo, con los ancestros en Chicago, con tu hermano. Y de otros muchos proyectos con los que has trabajado y que han sido muy exitosos. Y muchas cosas que tienen que ver con la historia y el desarrollo y evolución del género de la bomba per se, en sí mismo. Y lo que queremos es que la gente sepa de que uno llega a donde está porque sí. Ha vivido una experiencia y ha pasado unos procesos y repicando lo que quiere es que las personas comprendan que la bomba está repleta de artistas, de profesionales y de personas que han puesto el nombre de Puerto Rico en alto. Eso es así. Muchas gracias, Vitito. Un honor y un placer que me hayas invitado a este primer programa y sabes que estamos disponibles para una futura ocasión. Sabes que ahora te van a parar en la calle a preguntarte cosas, ¿verdad? Probablemente. Hasta la próxima. Pablo Luis Rivera con Vitito Emanuele en Repicando. Sintoniza Bonita Radio para que te enteres de este tema y de muchos otros que son muy agradables y que gustan mucho al público que nos sintoniza. Hasta la próxima. Repicando. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales. Facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trips Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, bonita-radio. En línea con tu mundo. En línea con tu mundo.